Seguimos aquí entrevistando a los grandes dominicanos. En esta ocasión encontramos con Fatule, el grande, el artista. El papá. El papá, hermano mío. ¿Todo bien? Sí, súper bien. Bueno, estamos aquí haciendo un reportaje para La Calle TV, el canal aquí en Estados Unidos. Y estamos aquí, Carlos, ¿cómo te sientes aquí en Nueva York? Anda de gira, trabajando. Estoy por un tiempo residiendo acá. Sí, tengo un tiempecito acá, tengo cuatro años. Y voy y vengo siempre a República Dominicana a atender mi familia y todo eso. Pero aquí estamos inmersos en varios proyectos educativos, entretenimientos. Y me siento bien, me siento como en familia. La verdad, señores, que la gente se mantiene, porque este muchacho jovencito todavía, ¿eh? Como dice el papá, uno de los artistas más grandes que tiene en República Dominicana. Y también humorista, muy bueno también. Carlos, un saludito para la gente de La Calle TV, por favor. Sí, para toda la audiencia de Calle TV, tanto digital como en las redes sociales, le mandamos un abrazo, un caluroso abrazo de parte de este jovencito. Compañero de él, ¿sabes? Compañero de él. Lo que pasa es que yo me rapo el pelo, ¿sabes? Para que no se me vea tan blanco así como él. Pero así estamos, con mucho cariño para todos ustedes. Gracias, bye, bye, señores.